Esta es nuestra imagen del día. En medio de la incertidumbre mundial por las políticas que implementará Donald Trump, hoy se posesionó como nuevo residente de la Casa Blanca. Le vamos a dar a nuestro pueblo la posibilidad de salir del bienestar social para volver a trabajar. Reconstruyendo este país con mano de obra y trabajo estadounidenses. Seguiremos dos reglas fundamentales. Compra productos hechos en Estados Unidos y contrata trabajadores estadounidenses. De ese tema estaremos hablando en nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora sean todos bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Asesinan a cuatro integrantes de Marcha Patriótica en Córdoba. Pobladores señalan que fueron ejecutados por paramilitares. Identifican a las tres mujeres asesinadas en jurisdicción del Banco Magdalena. Policía ofreció recompensa a quien dé pista de los asesinos. Frente amplio cívico rechaza actitud del concejal Rojano contra las noticias y una de sus periodistas. Código de portal a libertad de los ciudadanos. Cae techo de la cárcel a Mercedes de Montería y ERA 3 internas. Gobernador de Bolívar no está de acuerdo con intento de revocatoria de alcaldes. Christian Daez nominado al empresario del año. Trump es oficialmente el presidente de los Estados Unidos. 90 capturas durante su posesión. Mañana se llevará a cabo el evento que dará inicio a los carnavales de Barranquilla. No se lo pierdan. Muchísima atención. Cuatro integrantes del movimiento Marcha Patriótica fueron asesinados en el sur del departamento de Córdoba este jueves 19 de enero. Aquí está el informe. Las autoridades en Córdoba adelantan las investigaciones para dar con los móviles y autores del asesinato de cuatro integrantes del movimiento Marcha Patriótica asesinados en el sur del departamento el día anterior en los municipios de Puerto Libertador y Monte Líbano. No obstante, aquel presidente Santos había dicho que la persecución contra los integrantes de este movimiento político no se repetiría. El asesinato de esas cuatro personas se da diez días después de que los líderes de este movimiento denunciaran la muerte de José Jimar Cartagena, quien era vicepresidente de la asociación campesina en el Alto Sinú. Según testimonios de pobladores, el asesinato de esos cuatro líderes habría sido cometido por paramilitares que, según sus denuncias, se han apoderado de esos territorios desde el año 2014 y que ahora han avanzado por cuenta del traslado de los integrantes de la FARC a las zonas veredales. El primer asesinato reportado fue del campesino Hernán Enrique Agámez Flores, asesinado en la vereda San Ciprián del corregimiento de Tierra Adentro en Monte Líbano. El segundo asesinato ocurrió en el corregimiento de La Rica, Puerto Libertador, donde la víctima fue el líder Marcelino Pastrana. El tercer caso, en donde fueron asesinados dos líderes, se registró en la vía que el corregimiento La Rica conduce a Tierra Adentro en Monte Líbano. Allí fueron ultimados los líderes Everto Julio Quiñones Miranda y Fredisco Goyo Mora. El movimiento Marcha Patriótica exigió a la Fiscalía y al gobierno dar garantías de seguridad y que se respeten los derechos humanos y la vida de sus miembros. Y Medicina Legal identificó en Barranquilla a las tres mujeres que fueron halladas muertas en cercanía al Banco Magdalena en esta semana. Luego de dos días, los médicos forenses de Medicina Legal en Barranquilla descifraron parte del misterio del asesinato de las tres mujeres halladas en la ciénaga de Chilloa, en jurisdicción del banco. Mediante un cotejo dactilar, las víctimas fueron identificadas. La primera fue Andrea Carolina Castellanos, la joven de 20 años, nacida en Brasil pero con nacionalidad colombiana. Las otras dos mujeres, al parecer hermanas, responden a los nombres de Gloria Amparo y Mercedes Victoria Leal Baleta, de 49 y 48 años. Estas dos mujeres hasta ahora no se tienen mayores detalles de la ciudad de origen ni su procedencia. Mientras que de la joven de 20 años, Andrea Carolina Castellanos, se logró establecer mediante verificación con la registraduría que su cédula fue expedida en la ciudad de Bogotá, que residía en el barrio Mausuren de esa ciudad. Según información entregada por los investigadores, podría tratarse de dos hermanas y la hija de una de ellas. Por el avanzado estado de descomposición de las víctimas, según informaron voceros de Medicina Legal, fue necesario realizar el cotejo de huellas y practicar muestras dentales a los cuerpos que aún permanecen en las instalaciones de Medicina Legal, a la espera de ser recogido por familiares. Y hay recompensa de 10 millones de pesos por información del triple crimen en Guamal. Hace contadas horas concluyó en el municipio del Banco un Consejo Extraordinario de Seguridad, donde las autoridades reportan 10 millones de pesos para la persona que entrega información sobre el crecimiento del triple crimen de mujeres sucedido en esta jurisdicción. Se han ofrecido recompensas y se está trabajando articuladamente entre policía y ejército para dar con los responsables de tan horrendo crimen. Otro duro golpe a las bandas y grupos armados y delincuencia común en el departamento del Magdalena asestó el ejército de nuestra nación en el municipio de Guamal con el decomiso de un armamento de uso privativo de las fuerzas militares. Es toda la información con Junior Valdrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y miembros del Frente Amplio rechazaron la actitud del concejal Rojano con este medio de comunicación y sus periodistas. Representantes del Frente Amplio Cívico por el rescate de Barranquilla rechazaron la posición del concejal Carlos Rojano frente al tema de la construcción del nodo del Sena en la Reserva Natural de la Escuela Normal La Hacienda y su actitud frente a este medio y la periodista Pilar Bustamante. Poceros desde Frente entregaron una carta al director de las noticias José Gómez Daza en la que defienden el derecho a la libertad de prensa. Critican lo que consideran un lenguaje amenazante e intimidatorio por parte del concejal con la periodista. Fue una intimidación contra la prensa en Barranquilla. El trato contra un medio como las noticias y contra una mujer periodista como es doña Pilar Bustamante, creo que fue equivocado porque la dató en forma vulgar, en forma amenazante, con infundios, de mala intención y con realmente mentiras y calumnias que realmente no puede ser por parte de un concejal que representa la ciudad de Barranquilla. Asimismo expresaron su rechazo a la construcción del nodo del Sena en esta Reserva Natural, considerando que atenta contra el ecosistema y uno de los pocos fulmones que le quedan a la ciudad. Hay que preservar esta zona ecológica de la normal, creemos que el distrito junto con el Sena pueden construir este importante nodo por parte del Sena en otro sitio, pero creo que se debe respetar la Reserva Ecológica Normal. Anunciaron que estarán presentes el día lunes en el plantón convocado por los docentes y alumnos de la Escuela Normal Hacienda por la defensa de esta importante Reserva Ecológica. Defensores de los Derechos Humanos rechazan el nuevo Código de Policía al considerar que atenta contra la libertad del ser humano. Para los defensores de derechos humanos, imágenes como estas podrían convertirse en el pan de cada día en Colombia por cuenta del nuevo Código de Policía. Por considerar que atenta contra la protesta social y entrega excesivas facultades a la policía para detener a una persona, varias organizaciones de derechos humanos han demandado el polémico Código que se implementará a partir del 30 de enero. Para los demandantes, esto viola el principio de legalidad administrativa porque podrían terminar siendo los policías los que definan que se entiende como alteración del orden público. Esto es entregarle un cheque en blanco a la policía y si teníamos antes la posibilidad de denunciar, de quejarnos, de acudir ante la autoridad administrativa disciplinaria para que de alguna manera investigara los abusos de estos funcionarios, de estos servidores judiciales, con este nuevo Código realmente los ciudadanos quedamos sin ninguna posibilidad ante el atropello, ante el abuso. Pero más allá, para los defensores esto es un retroceso en la lucha de los derechos humanos al considerar la similitud del nuevo Código con el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala en el año de 1978, cuando el entonces presidente restringió las libertades para preservar según él las instituciones. Se endurecieron las perturbaciones del orden público y quien fuera opositor al gobierno era un enemigo de la seguridad. Permitió que facilitó la persecución a la oposición, la persecución a los líderes sociales, la judicialización a defensores y defensoras de derechos humanos en el país hace mucho tiempo. Y lo que hacemos con este nuevo Código es traer elementos de ese estatuto para facultar a la policía a que haga precisamente en lo que hemos venido luchando y en lo que se ha venido hablando en La Habana. Este estatuto fue rechazado por amnistía internacional, asegurando que violaba los derechos y posibilitaba y facilitaba la tortura, como hoy es considerado el nuevo Código de Policía. Varias han sido las reacciones al respecto. En su momento el senador Iván Cepeda afirmó que en vez de reformar la institución, la cual se ha visto involucrado en varios escándalos por abuso de autoridad y violación de derechos humanos, se le están atribuyendo derechos que empeoraría la situación e iría en contra de lo acordado en la mesa de negociaciones en La Habana. El colapso del techo de la cárcel de Montería, que dejó tres reclusas heridas, provocó airadas reacciones del personero, quien señaló graves riesgos para los internos y crítico a las autoridades. La emergencia que dejó dos internas heridas provocó la airada reacción del personero, quien señaló las graves fallas estructurales del centro penitenciario de Montería, donde varias placas colapsaron en el dormitorio de mujeres. Esta situación es muy alarmante porque se tiene entendido con los primeros informes que tenemos de que fue una situación que se generó cuando las internas no se encontraban en sus dormitorios. Muy preocupante si esta situación se hubiese presentado mientras las internas se encontraban durbiendo y en sus horas de descanso. Los reclusos de las Mercedes también padecen el hacinamiento con más del 150% de su capacidad sobrepasada. Si bien sabemos que son personas que han cometido derechos y que han cometido errores en su vida, también son personas que nosotros, estos órganos de control, tenemos la obligación legal de salvaguardar sus derechos humanos. Varias autoridades del departamento fueron convocadas a una reunión para buscar salidas a los problemas estructurales, incluso la construcción de un nuevo centro de reclusión. Y el empresario barranquillero Cristian Dáez fue nominado como empresario del año, nombramiento que reconoce el trabajo empresarial en materia de innovación, tecnología y responsabilidad social. Anualmente el Diario de la República entrega el reconocimiento al empresario del año, en el cual el barranquillero Cristian Dáez está nominado. Dáez, quien es actualmente el presidente de Tecnoglass, se graduó del programa de Business Information Systems de la Universidad de Carolina del Norte en 1985. Es cofundador de Energía Solar S. Windoms, llevando a la vanguardia del desarrollo e innovación tecnológica para la generación de energía alternativa. Es reconocido por contribuir a la proyección de la región Caribe y el país en materia empresarial, generando más de 6.000 empleos. Es necesario resaltar todo el trabajo realizado en materia social con la Fundación Tecnoglass, con la cual impulsa la educación, recreación, deporte y cultura. Además, ha entregado a la ciudad obras que benefician a los ciudadanos, como una nueva estación de bomberos. Ante el anuncio, el empresario agradeció la nominación por su cuenta de Twitter. Agradezco el gesto del Diario de la República y de su director, don Fernando Quijano. Honor que me hacen. Ya gané, así pierda. Dáez es nominado junto a Jorge Mario Vázquez, presidente del Grupo Argos, Silvia Escobar, presidenta de la organización Terpel, Germán Ramírez, director de Alcea Colombia, y Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso de posesión, resaltó que recuperará trabajos y fronteras. Además, designó dos reglas, comprar y contratar estadounidense. El presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó posesión de su cargo en el Capitolio de Washington, acompañado por su familia, expresidentes, políticos, personalidades y hasta manifestantes. El mandatario envió en su discurso un mensaje fuerte y ultranacionalista. Primero agradeció a los asistentes y exaltó que será el pueblo quien tome el control de la nación. De 2017 será recordado como el día en que el pueblo asumió nuevamente el control de esta nación. Durante su discurso resaltó en diferentes ocasiones proteger, por encima de todo, los intereses de los norteamericanos, expresando. Cada decisión sobre comercio, impuestos, inmigración, asuntos internacionales, se tomará para beneficiar a los trabajadores y a las familias estadounidenses. Y agregó. Vamos a recuperar nuestros trabajos, vamos a rescatar nuestras fronteras, vamos a rescatar nuestra prosperidad y vamos a rescatar nuestros sueños. Además se refirió a su trabajo contra el terrorismo. Forjaremos alianzas nuevas y uniremos a este mundo civilizado contra el extremismo radical islámico que vamos a erradicar completamente de la faz de la tierra. Y también dejó en evidencia su política proteccionista. Le vamos a dar a nuestro pueblo la posibilidad de salir del bienestar social para volver a trabajar, reconstruyendo este país con mano de obra y trabajo estadounidenses. Y en lo que va corrido del año en la ciudad de Barranquilla se han presentado diferentes casos de accidentes laborales que han cobrado la vida de los trabajadores. Escuchen esto, en Colombia cada minuto se accidenta un trabajador. Según un estudio de Fasecolda en Colombia, cada minuto se accidenta un trabajador. En lo que va corrido del año en la capital del Atlántico, los accidentes laborales han cobrado la vida de dos trabajadores. El primer caso se registró el pasado 2 de enero, cuando un obrero murió trágicamente en una empresa de la zona franca de Barranquilla. El hombre identificado como Antonio Villa, de 23 años, se disponía a revisar una máquina cuando ésta se accionó y con sus filosas cuchillas trituró su cuerpo. El segundo caso se presentó el pasado 17 de enero, cuando un obrero cayó de una altura aproximada a los 6 metros, mientras realizaba sus labores en un almacén de la calle 30. El hombre, identificado como Freddy Chalarcá, se desempeñaba como técnico de refrigeración. Tras el accidente, este fue trasladado hasta la clínica Campbell, lugar en el que falleció horas después. Según las cifras entregadas por el Ministerio de Trabajo, en el periodo entre enero y octubre del 2015, se presentaron 602.889 accidentes de trabajo y 469 muertes laborales en todo el país. Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Desenrédate con el nuevo Movistar prepago todo en uno. Ahora con WhatsApp, Facebook y Twitter gratis, todo de una. Desenrédate, pásate a Movistar. Movistar La rebajas más para todos, porque encuentras lo que necesitas y te gusta. Para ti, tu familia, tu mascota y tu hogar. La rebajas más para todos. Pásate el nuevo Movistar prepago todo en uno y recibes más o menos. Movistar Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Sin saldo, buscando dónde recargar tu celular? Acércate a los puntos de venta de Red Supergiros y recarga tu celular a todos los operadores móviles. Estamos en más de mil puntos de venta en el Atlántico. Gran desfile del Carnaval del Sur Occidente, 18 de febrero. Punto de partida, hogar infantil Carlos Meisel, 1 de la tarde. Al Sur Occidente es más fácil llegar. Carnaval del Sur Occidente. La fiesta es de todos pa' que lo goce la gente. Tenemos más de nuestro compromiso con la verdad. Se inicia el camino para que Santa Marta solucione el problema de agua potable con una cobertura total de 2,8 billones de pesos para captar agua del río Magdalena. Director de Planación Nacional Simón Gaviria, Ministra de Vivienda Elsa Noguera y Alcalde de Santa Marta, anuncian inversión para solución de agua potable captando agua del río Magdalena, río Toribío y Córdoba. Acá mejoraríamos la calidad del agua, cobertura del 100%, dejaríamos las inundaciones a un lado y llegaríamos a unas coberturas eventualmente al 100%. Es una inversión importante, pero Santa Marta se lo merece. Esto es una ciudad llena de potenciales de crecimiento en materia de inversión. Los municipios de Sitio Nuevo, Pueblo Viejo y Ciénaga hasta ahora por fuera del proyecto. Lo que está planteando esta APP es exclusivamente para Santa Marta. La financiación proviene en su mayoría de las tarifas que pagan los amarios y de los recursos que va a destinar la ciudad de Santa Marta. Con la cámara de Carlos Beltrán, Kelly Romero, las noticias de Telecaribe, un compromiso con la verdad. En Valle de Upar, la ministra de Trabajo, Clara López, socializó la ley 18-22, que aumenta la licencia de maternidad a las mujeres en Colombia de 14 a 18 semanas. Aquí está el informe. La ministra de Trabajo, Clara López Obregón, y el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle, y representantes de las EPS y líderes comunales, socializó la ley 18-22 del 2017, que trata sobre la larga de la licencia de maternidad, que pasó de tres meses y medio a cuatro meses y medio, con el fin de que la madre pueda pasar mayor tiempo con su hijo, y con esto se garantiza la alimentación con la lactancia materna. Es una victoria social para las mujeres y que desde luego no aumenta ni tiene por qué ser objeto la mujer de discriminación por ser protegida en el momento de la gestación y de la lactancia por una norma legal que además la Corte Constitucional acaba de ampliar a los padres cabeza de familia. Y yo creo que este es un gran instrumento para la protección de la niñez, para la protección de la mujer, y desde luego para eliminar todas las excusas que hay para la discriminación de la mujer en el puesto de trabajo. Asimismo, la encargada de la cartera de trabajo en el país afirmó que las empresas no deben tener discriminación con las mujeres a la hora de que se les informe sobre esta licencia, pues las que pagan esta incapacidad son las EPS. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Y luego de conocerse el préstamo por 120 mil millones de pesos que el Banco Agrario realizado de brecha, el senador Jorge Robledo resaltó la influencia de funcionarios del Estado para que esto se efectuara. Tras las denuncias del senador de la República, Jorge Robledo, en la que destaca un presunto caso de corrupción en el préstamo de 120 mil millones de pesos por parte del Banco Agrario a Odebrecht en diciembre del 2015. Para el funcionario, lo más curioso de este caso es que el préstamo fue autorizado por la Junta Directiva del Banco solo cuatro días después de que la Superintendencia de Sociedades lo declaró en quiebra. Para Robledo no hubo garantías. Era muy grave que el Banco Agrario a Odebrecht le preste a una tasa del DTF más 2%, mientras que a los campesinos les presta más caro al DTF más 5%. Y todo esto sucedió con la venia del ministro de Hacienda y del ministro de Agricultura que tiene silla en la Junta Directiva del Banco Agrario, que fue el que definió el crédito. Aprovecho para pedirle al ministro de Agricultura y al ministro de Hacienda que le den la cara al país que expliquen lo que pasó, lo mismo que al fiscal. Además, se refirió al papel de los funcionarios del Estado en este préstamo, señalando que existió una presión. Estamos haciendo esfuerzos por esclarecer cuál fue el papel de los funcionarios del Estado, o sea, por qué la Junta del Banco Agrario se mete en esa locura, en esa irresponsabilidad. Alguien los presionó, alguien los presionó, y hay cosas que están saliendo que habrá que seguir investigando. Ayer el doctor Germán Vargas dijo que él no había tenido absolutamente nada que ver con ese asunto, pero resulta que el doctor Carlos Hernando Galán, el senador, que es amigo del mismo grupo del doctor Germán Vargas Lleras, ha dicho, ha dicho el doctor Galán, que Vargas Lleras le dijo a Ira Gorri, el ministro de Agricultura, que no dieran ese crédito. También resaltó que pedirá a los organismos de control realizar acciones sancionatorias, porque este tipo de préstamos a empresas que no tienen con qué responder no se pueden repetir, e indican hechos de corrupción. En Valledupar, el director nacional del ICA anunció que esta entidad recibió un apoyo económico de la gobernación del Cesar para contratar un personal que será el que se encargue de la vacunación a los equinos en el departamento del Cesar, toda vez que en días pasados se presentó un brote de encefalitis equina venezolana en siete municipios cesarenses para erradicar de esta región el contagio que pone en riesgo a los más de 60.000 animales que se encuentran censados en esta región. Lo que buscamos ahora con el gobernador es, además de hacer este balance, ya que en el mes de enero no hemos encontrado focos positivos, escasamente unos cuatro casos sospechosos, el gobierno departamental va a hacer una inversión que está en el orden de los 112 millones de pesos para vincular 35 vacunadores adicionales a los que ya vienen trabajando para cubrir todo el departamento. Precisamente para no permitir de ninguna manera que se siga propagando a otras zonas o que se nos presenten nuevos focos de la enfermedad. En Valledupar, Ramón Meneses, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Estás viendo Las Noticias. Telecaribe, 30 años de historias. Desenrédate con el nuevo Movistar prepago todo en uno. Ahora con WhatsApp, Facebook y Twitter gratis, todo de una. Desenrédate, pásate a Movistar. Movistar. Este 24 y 25 de enero, Telecaribe presenta Festi María, cuarto festival multicultural de los Montes de María. Homenaje a Lucho Bermúdez. Telecaribe, 30 años de historias. Pásate el nuevo Movistar prepago todo en uno y recibes más o menos. Movistar. Estás viendo Las Noticias. Telecaribe, 30 años de historias. En un juego que duró una hora y 30 minutos, la colombiana María Camila Osorio se impuso ante la estadounidense Victoria Flores en dos sets por parciales de 6-3 y 6-1. Y ya tiene un cupo asegurado entre las cuatro mejores del cuadro femenino del Mundial Juvenil de Tenis que se desarrolló en Barranquilla. Traté de jugar mi juego, no me enfoqué solamente en hacerle una cosa, sino traté de variarle lo más que pude, porque pues ella tiene un juego con mucho tos, fin y pesado. Pero traté de siempre tomar la iniciativa. Pues el partido empezó, se fue muy reñida. Ella empezó a hacer arriba, con su saque. Después yo empecé a manejar más los tiempos, empecé a controlar más el punto y todo. Pues obviamente con control y todo eso y ella me fue arriba. Antes del partido me inyectaron dos veces un relajante muscular para poder, también me está molestando el hombro. Tengo aquí unos tapes y eso porque me hicieron terapia y todo eso. Estaba muy agotada ayer. Obviamente traté de descansar toda la noche y eso, pero pues el cuerpo yo creo que no se alcanza a recuperar del todo. Para Camila, ahora espera rival que saldrá entre una británica y una francesa. Por su parte, la otra colombiana, Emiliana Arango, que es la siembra número uno, enfrenta a esa hora a la eslovaca Victoria Morbayova por un cupo a las semifinales. Los juveniles de la selección Colombia salen después de siete de la noche a afrontar su segundo desafío en el sudamericano Sud-20 de Ecuador, precisamente frente a los locales. Después de haber empatado ante Paraguay en su debut, los dirigidos por Carlos Elpiz y Restrepo tienen claro que la concentración juega un papel importante en esa clase de partidos. Hay que salir concentrados pensando en nuestras fortalezas, nuestras herramientas. La consigna de la selección Colombia Sud-20 es sumar tres puntos para no quedarse de manera prematura en la competición que da cuatro cupos para el mundial de la categoría que se disputará en Corea del Sur. Junior empató en su primer juego en el cuadrangular Copa Saturno que se disputa en Cartagena. Los dirigidos por Alberto Gamero igualaron a un gol frente a Jaguares de Córdoba en el Estadio Jaime Morón. Los felinos se pusieron en ventaja por medio de Jonathan Agudelo y Roberto Velar empató el marcador. Mañana en el segundo juego, los rojiblancos se medirán al Real Cartagena. Bien, Lili, era esa la información deportiva. Así es, Carol, listísima como siempre, como todos estos días, está Lucía del Mar con la información del entretenimiento. Lucía. Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía del Mar y estoy nuevamente aquí con ustedes para llevarles las mejores noticias del entretenimiento. Y fue todo un éxito la izada de bandera al Carnaval de Barranquilla 2017 que fue precedida por su majestad Fefi, quien estuvo acompañada por comparsas y personalidades de la ciudad. Con una verbena en la emblemática Intendencia Fluvial se llevó a cabo la izada de bandera del Carnaval 2017. El evento contó con la presencia del Secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo, Juan José Jaramillo, las reinas de Reina Jairo Polo, los reyes infantiles, el rey momo y su majestad Estefani Mendoza, entre otras personalidades, invitando a todos a disfrutar plenamente del carnaval. Este va a ser un carnaval que va a ser un carnaval en la calle, un carnaval para el bailador, donde todos los barranquilleros van a poder vivir esta fiesta juntos, donde todos los barranquilleros van a poder gozar de una fiesta en la calle. En el evento se hicieron varios reconocimientos. Este año el enfoque del carnaval es salvo a guardar las fiestas tradicionales como verbenas y bailes en la calle para hacer de este carnaval inolvidable. En el carnaval la fiesta es de todos. Mañana se llevará a cabo el evento que dará inicio a los carnavales de Barranquilla. ¡No se lo pierdan! Y mañana se llevará a cabo la lectura del bando, evento que le da inicio a la programación del carnaval. La lectura del bando es un evento donde la reina lee todos los decretos carnavaleros que rigen hasta el miércoles de ceniza, fin de las fiestas que se celebran del 25 al 28 de febrero, donde el alcalde hará la entrega oficial de las llaves de la ciudad a su majestad Estefani Mendoza. Será un espectáculo lleno de folclore y alegría que caracteriza a los barranquilleros. El evento contará con dos escenarios, la Plaza de la Paz y la Cancha La Magdalena. Todo está listo, por supuesto, para comenzar a disfrutar estas maravillosas fiestas. En Soledad también se aprendieron los carnavales con el gran desfile de la vida y la muerte. Y hoy a partir de las 7 de la noche se celebrará en el municipio de Soledad el ceremonial de la muerte. La soberana de las fiestas Nicol Pájaro Rolando presidirá el desfile que iniciará con un asalto al Palacio Real ubicado en la calle 26 con carrera 28 en el barrio Hipódromo. Al llegar a la tarima en la plaza, la reina del carnaval de Soledad, quien personifica la vida vestida de blanco, presentará una puesta en escena que tendrá como eje principal la lucha entre la vida y la muerte. Más de 30 comparsas con todos sus bailarines vestidos de muerte estarán haciendo parte del desfile que estará encabezado por la reina y el rey Momo y un primer bloque de niños que también hacen parte del recorrido como garantía de la preservación de este evento tradicional soledino. Inspirados en ese hecho histórico en Soledad, se acostumbra a cada 20 de enero que hombres y mujeres recorrieran las oscuras calles del municipio para asustar a los desprevenidos caminantes y tomarse por asalto la casa del presidente o de la reina de las fiestas. Esta tradición que se había perdido fue rescatada en 1998 por la Academia de la Historia de Soledad. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. No olviden nuestra cita el lunes a las 6 y 30. Gracias por elegir el compromiso con la verdad. ¡Suscríbete al canal!